Por colores lo vas a abrir, dale pues, ya tiene que saber él No digas nombres porque salí los 5 horas de que te pude Por los colores, por los colores Y ya saben por los colores de quien es ¿Ese de quien es? Amarillo, obviamente, de las amarillas ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Ay, es lo que está diciendo! Vamos a maquear Una camisa No cualquier camisa ¡Claro, papá! No sé doblar ropa ¡Métalo otra vez! Vaya, pues regalo ¡Gracias! Pues sí, métalo de regreso ¡Gracias! ¡Ya tiene tanto! Mañana es la fecha de nacimiento de él Pero se lo celebramos ahora porque ahora estaban todos Ah, yo pensé que estaba el mismo al conmigo ¿Cuál color el asignado? Por eso es súper inteligente ¡Ahora sigue! ¡Rojo! 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 ¡Se la arroja! Hoy va el color rojo ¡Déjele de un solo, bebé! Porque puedo romper algo ¡Ah, el aire con todo! ¡Ni modo! ¡Mira qué rico! ¿Y Blanco qué le gusta a él? ¡Ya no hay mapa! ¡Ya no hay mapa! ¡Ya no hay mapa! ¡Vaya! ¿Yo veo tu novio? ¡Vaya! ¡No hay mapa! ¡Ay! ¡Me costaba la peli! ¿Pero qué no hay mapa! ¿Cuesta? ¡Senta! ¡Abre la bolsa! ¡Ja, ja, 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 ja! La podíamos utilizar para otro regalo ¡No, linda! Es de salinos Es morado, es de tita ¡Es morado de tita! ¡Ah, matita! ¡Aaah! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Terminó! ¿Ya las terminó? Yo pensé que traía dedicatoria. Y este es el final de los regalos de JP. Una pulsera dije yo que traía. Una pulsera. De oro. Cállense. ¿Cómo estás? Bien. ¿Feliz? Ajá. ¿Me ayudas a quitar? Abre el primero pues. ¿Tiene dedicatoria o no va a leer? De ti. De Fernanda. De Fernanda. Uy, trae cartas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Feliz cumpleaños, Juan Pablo. Número 10. Número 10. Ay, qué bonito le puse. ¿Guarda eso, Juan? Sí. Y unos chicles. Ah, ni le gustan. Me hace mucho daño, Juan Pablo. Sí, me lo trajeron es por algo. Sí. Un dólar. Ya va. Ve, un dólar. El regalo de Fernanda. ¿De ella? De ella. De ella. Ella lo hizo el de cero, se apresa más. El regalo de Fernanda. Y este es de... No trae. Vaya. Pero creo que es de Tía Clau. Vaya, pues déle. Este es un sobrepasado, Juan. Hasta el que no era, trajo. Eso. A la cuenta. Mamá, guarda. Baja fuerte. Dele, pues. Este no trae. No trae. Va, después abralo. Vamos. Eso, J. Póngalo ahí, pues. Llevo 30. Uh-huh. Va, el de poncha. De poncha. No sé cómo que si lo queremos ver, Juan. Un cumpleaños especial. ¿Por qué no trae amor? La dedicatoria. Que no este día tan especial te rodee en la amistad. La alegría y el saber que eres alguien muy especial en este mundo. Porque lo eres. Muchas felicidades. Cumpleaños. ¿Qué eso trae? No trae más nada. La prensa. ¡Cállate! ¡Cállate! Póngalo. Al final hay bueno. Vamos a la playa, hijo. ¿Qué te llamo? A la playa. Es de la Abigail. De la Abigail. De Abby. Ah. Ajá. Ajá. De un lado romper. Es una espinita que no vas a romper el billete. No, es no el billete, hija. Una carta también. Un cheque. Un cheque en blanco. ¡Eso! Y va él. Ese te lo mandó un amigo. Va. Ábralo, papá. ¡Qué lo va! ¡Vá! 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 Cuéntalo, juez. ¡Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo! ¡Démosle! ¡Eso, contada! ¡Ese, cuéntalo! Veinte. ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Treinta! ¡Cuarenta! ¡Fue del cambio! ¡Cincuenta! ¡Sesenta! ¡Eso! ¡Veinticinco! ¡Más los otros! ¡Setenta! ¡Setenta! ¡Setenta y cinco! ¡Vean! ¡Noventa y cinco! ¡Noventa y cinco! ¡Noventa y cinco! ¡Mamá los de mamatita! ¡Noventa y cinco! ¡Noventa y cinco! ¡Ciento cinco, va! ¡Sí, así es! ¡Ya puede! ¡Y ciento quince! ¡Siento quince, ahí! ¡Más diez! ¡Ciento veinticinco! ¡Ciento veinticinco! ¡Más los treinta! ¡Más los treinta! ¡Era bolsa! ¡Ciento quince, va! ¡No, mi amor! ¡Ciento veinticinco! ¡Ah, ciento veinticinco! ¡Ciento cincuenta y cinco! ¡Va, eh! ¡Cuéntame! ¡Listo! ¡Centramos contas! ¡Hora, repartimos! ¡Plays and the Monster Machine! ¡Tú nos gusta la gorra que te conté, va! ¡Nada te trajo hoy, va! ¡Nombe! ¡Es que te Brian falta! ¡El Play me vienes traído! ¡Está esperando pago! entre 15 días cuenteas un primer pago mirá la borra no le acabo cargar un candelo 175 ¡eso! 175 y ahora 125 ¿cómo están? hoy citan hoy repartamos uno cada uno ¡eso!